Ahora le échale a don Héctor. Ahora sí, contador, ¿cómo se ha comportado la gente en el trámite de las placas hasta este momento? Muy bien, hemos tenido cerca de 600 trámites de placas diarios, lo que significa que las familias de Nuevo Laredo han hecho un esfuerzo y nosotros les agradecemos a estos ciudadanos cumplidos. Además, los recursos que en Nuevo Laredo se recaudan se quedan en Nuevo Laredo. Este año habla una ampliación de la carretera nacional en el tramo de la entrada digna al kilómetro 26. Se ampliará la carretera La Ribereña que va de Nuevo Laredo a Mier y a Reynosa. También tenemos la ampliación del MEX 2. Y bueno, hemos visto cambios muy sustanciales gracias a la participación de la comunidad de Nuevo Laredo y con apoyo del gobernador Eugenio Hernández Flores que destina esos recursos para esta ciudad. Tenemos un ejemplo de lo que antes era un penal, ahora es la Plaza Libertad. Tenemos el ejemplo del nuevo Palacio de Justicia que viene a dignificar el trabajo de quienes ejercen alrededor de la justicia su profesión. Tenemos ahora también los tamules que son estos centros recreativos para convivencia familiar. Tenemos también la participación que se hace entre diferentes personas para que el drenaje pluvial pueda ayudar a las familias y a la ciudad de Nuevo Laredo. Y este tipo de apoyos y recursos ha sido en gran medida por lo que dejan en la Oficina Fiscal del Estado. ¿Nuevos horarios? ¿No hay todavía nuevos días? Vamos a tener apertura los sábados. Ahorita estamos en espera de la respuesta para que nos abran el sistema. Es muy probable que este sábado ya lo tengamos o si no el otro más tardar. Yo en unos minutos, en unas horas más, tendría la información para dárselas ya en concreto de qué horas a qué horas abriríamos y qué sábado ya empezaríamos a abrir.